Asturias es uno de los lugares más bonitos que te puedes encontrar. Como podréis ver, es muy fácil enamorarse de este paraíso natural. Soy Ricardo Suárez, Mister Internacional Asturias. Tengo 25 años, soy ingeniero informático y la moda es uno de mis hobbies junto con el deporte. Me considero una persona trabajadora y constante. Y es por todo ese trabajo y esa constancia por lo que he llegado hasta aquí. Para mí, es todo un orgullo llevar la banda de Mister Internacional Asturias en el certamen de belleza más importante del país. Y es por ello por lo que voy a dar el 100% para dejar Asturias en el lugar en el que se merece. Nos vemos el 24 de julio en Marinador.